Avances del Ecuador en la protección de derechos de pueblos y nacionalidades son reconocidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas destacó los avances del Ecuador en la protección de derechos de pueblos y nacionalidades y de personas en movilidad humana. Al mismo tiempo, felicitó al Estado por las numerosas campañas de sensibilización sobre el trabajo doméstico digno y el acoso escolar. Este reconocimiento responde a los informes periódicos número 23 y 24, defendidos en Ginebra por el Estado ecuatoriano el 8 y el 9 de agosto. El Comité también resalta la creación de la Agencia Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades y los esfuerzos que se están llevando a cabo para el desarrollo de la nueva Agenda para el periodo 2017-2021. En el tema de movilidad humana destacan la adopción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, vigente desde febrero del 2017, así como la estrecha colaboración entre el Ecuador y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Como parte de la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, junto a varias autoridades, participará en el cierre de las mesas de diálogo en el Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi, provincia de Manaví. El evento será este miércoles 30 de agosto. Ecuador en un mundo multipolar será el tema con el que finalizarán las mesas de diálogo para la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, proceso que ha sido liderado desde el mes de julio por la Cancillería Ecuatoriana. Este cierre se llevará a cabo en el Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi, este miércoles 30 de agosto a las 10 de la mañana, con la presencia de la Canciller María Fernanda Espinosa, autoridades y representantes de la sociedad civil. Hasta el momento se han realizado siete mesas redondas en temas de movilidad humana, construcción de la paz, integración regional, comercio exterior, inversiones y desarrollo, diplomacia verde, justicia fiscal, transnacionales y derechos humanos, interculturalidad y derechos humanos. Las mesas de diálogo que iniciaron el pasado 11 de julio en Quito, se convertirán en la hoja de ruta para la gestión del gobierno nacional durante los próximos cuatro años y fortalecerá la inserción estratégica del Ecuador en el mundo como una potencia turística y cultural, así como exportadora de bienes y servicios de alta calidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Generamos una alerta sobre todo para las madres ecuatorianas, porque la lactancia materna es una práctica que se ha reducido considerablemente en el Ecuador. De acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de Salud, apenas el 43% de las madres alimentan a sus bebés hasta los seis meses exclusivamente con leche materna. El Ministerio de Salud Pública recomienda la exclusividad de la lactancia materna durante los seis primeros meses de edad. Sin embargo, en Ecuador, apenas el 43% de las madres realizan esta práctica. De acuerdo con el estudio de vigilancia al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, realizado por la Cartera de Estado, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, en el país, uno de cada dos profesionales de la salud sugiere a las madres iniciar el consumo de leche de fórmula para sus hijos antes de los seis meses de edad. El estudio determinó que el 50% de las madres consultadas comentaron que se les aconsejó que alimenten a sus hijos con un producto lácteo en reemplazo de la leche materna. La mayoría de estos casos se registró en establecimientos privados. La investigación se realizó en el periodo 2016-2017 en Quito y Guayaquil. Abarcó a 33 centros de salud públicos y privados, 33 farmacias cercanas y 11 supermercados. También fueron encuestados 330 madres de niños menores de dos años y 66 profesionales. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, señaló que dichas sugerencias privan a las madres y a sus niños de los beneficios de la leche materna, ya que, según UNICEF, esta alimentación puede salvar 20.000 vidas. Además, reduce el 37% de posibilidades de padecer diabetes tipo 2, entre otros. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, establece prohibiciones explícitas que deben acatar los fabricantes y distribuidores de dichos productos, como entregar muestras gratuitas, utilizar imágenes de niños lactantes para promover el consumo de fórmulas o biberones, lo cual no se ha cumplido en el Ecuador, según la investigación. Estas acciones influyen en las recomendaciones de los médicos con respecto de las prácticas de alimentación infantil. El Ministerio de Salud recuerda que la leche materna es el alimento ideal para recién nacidos y niños menores de 2 años. Les brinda a los lactantes e infantes todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo saludable. La entidad explica que existen pocas contraindicaciones que justificarían el uso de leches artificiales, como lactantes con galactosemia, neonatos con peso menor a 1.500 gramos o de menos de 32 semanas de gestación, madres con VIH positivo, madres en quimioterapia o medicadas con yodo radioactivo o fármacos antiepilépticos y opioides. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y la segunda edición del Festival del Maíz, efectuado en Guaranda, provincia de Bolívar, convocó a centenas de agricultores que se dedican al cultivo de este grano. Esta actividad contribuyó a dinamizar la economía y el turismo de la zona. Tortillas, humitas, tostado y mote fueron parte de la variedad de especialidades gastronómicas que se presentaron en la segunda edición del Festival del Maíz, efectuado en Guaranda. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, el evento contribuyó al desarrollo de los maiceros de la provincia de Bolívar y adicionalmente a reactivar el turismo de la zona. Este año se realizó una feria gastronómica y artesanal, en donde hubo degustación de comida típica elaborada con maíz, conferencias y una rueda de negocios para que las asociaciones puedan establecer acuerdos con empresas comercializadoras de productos bolivarenses. Los agricultores se mostraron agradecidos por el apoyo brindado por parte de las instituciones y manifestaron que este festival ayudó a fortalecer el desarrollo provincial, pues el hecho de sembrar maíz y venderlo con un valor agregado mejora la economía de quienes se dedican a cultivar este grano. Para nosotros como agricultores es muy importante, ya que dependemos de la economía de nuestro maíz blanco. Nuestro maíz yo creo que es la alimentación diaria en todas las mesas, ya sea de una forma o de otra. El gobernador de Bolívar, Aníbal Coronel, destacó que unas 12 mil familias se dedican al cultivo, lo que ha permitido reactivar la economía en más de 7 millones de dólares en todo el proceso de la cadena de producción y se refirió a la importancia de este evento. Es de suma importancia porque permite, primero, reconocer el esfuerzo de nuestros productores, reconocer el esfuerzo de las autoridades y obviamente a través de la muestra de cada uno de estos stands, también motivar a la continuidad y el mejoramiento continuo de este rubro. Como complemento a este festival, en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar se efectuó un foro sobre la revalorización del maíz, su influencia en la identidad bolivarense y en la economía social y solidaria. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Tiempo de una segunda pausa en su Noticiero Ciudadano. Al retornar, pues, estaremos brindando detalles de un convenio suscrito entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Petroamazonas para la instalación de tecnología 3G en la región amazónica y la zona petrolera del país. Volvemos. Inicio de Espacio Promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. La belleza en el Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Continuamos. El proyecto de ley orgánica para la erradicación de la violencia de género contra la mujer, de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, tiene como objetivo regular la prevención de la violencia de género, la atención y reparación integral y especializada de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida. El documento detalla los tipos de violencia y contempla sanciones económicas como parte de la reparación de las víctimas. El proyecto de ley para erradicar la violencia de género regula los diferentes momentos del sistema de protección y define cuáles son las posibles medidas de prevención, atención y protección integral, con el fin de erradicar la violencia de género y modificar los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan y perpetúan la violencia de género. En el proyecto se contemplan los tipos de violencia según sus dimensiones, como por ejemplo la física, psicológica, sexual, aunque en el documento también ya se contempla la violencia patrimonial y simbólica. Asimismo, se definen los ámbitos o espacios donde ocurren los diferentes tipos de violencia. La propuesta contempla la política laboral, educativa, institucional, familiar, gínico, obstétrica, mediática y comunitaria. La propuesta contempla además la creación del Sistema Nacional de Prevención Atención y Reparación de la Violencia de Género hacia las Mujeres, que es el conjunto de instituciones públicas que de forma coordinada formularán, ejecutarán y evaluarán las políticas públicas. También se contempla la atención integral a las víctimas de violencia, la implementación de medidas administrativas de atención inmediata, como por ejemplo la orden de salida del presunto agresor y reintegro de la víctima de violencia de género a la habitación o residencia común. En cuanto a la reparación integral de las víctimas, el proyecto contempla mecanismos judiciales y administrativos que garanticen la restitución de los derechos. Allí, por ejemplo, la reparación podrá incluir la compensación económica o patrimonial. Por ejemplo, una compensación económica otorgada a la víctima para mitigar y remediar las consecuencias pecuniarias derivadas del hecho violento. Con el fin de cortar las brechas en el acceso a la tecnología, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Petro Amazonas, empresa pública, establecieron un convenio para la instalación de tecnología 3G que beneficiará a las comunidades de las zonas aledañas a los campos petroleros. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT instaló tecnología 3G para los habitantes de Chiru Isla, Puerto Miranda y los campamentos de Petro Amazonas del cantón Aguarico, provincia de Orellana. Según un comunicado institucional, el servicio móvil beneficiará a cerca de 7 mil personas entre colaboradores de Petro Amazonas y habitantes de zonas aledañas a los campamentos petroleros. La instalación de tecnología fue parte de un convenio de cooperación interinstitucional entre la CNT y Petro Amazonas para el acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones. Según las autoridades de CNT, este trabajo tiene como objetivo brindar un servicio móvil de última tecnología a los sectores más apartados del país y así contribuir a la disminución de la brecha digital en Ecuador. Además, implica el desarrollo de las localidades que antes eran olvidadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar firmó un convenio con el Banco del Pacífico para la apertura de nuevas líneas de crédito otorgando facilidades de compra a los ciudadanos. A través de esta alianza, la institución financiera ha planteado ablandar las condiciones ofrecidas para volver asequible la adquisición de los próximos 333 bienes que están en poder de inmobiliar mediante créditos a bajo interés y hasta 15 años plazo. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se convirtió en el presidente de Corea del Norte y continúan las inundaciones en Houston, Texas, Estados Unidos. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Millones de japoneses se despertaron el martes con el alarmante mensaje del gobierno que les pedía que buscaran refugio porque un misil norcoreano sobrevolaba el territorio. Este lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte es una amenaza grave y sin precedentes hacia la seguridad nacional de Japón que pone en riesgo la paz y la estabilidad de la región Asia-Pacífico. El primer ministro japonés Jin So Abe se comunicó telefónicamente con el presidente estadounidense Donald Trump y solicitaron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador norcoreano de Naciones Unidas afirmó que su país tiene derecho a la autodefensa luego de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur que considera provocadores. Texas se enfrenta a un largo y difícil camino para recuperarse de las inundaciones causadas por el huracán Harvey según expresó el lunes el presidente estadounidense Donald Trump. El centro nacional de huracanes dijo que Harvey era la peor tormenta de lluvia registrada hasta ahora con precipitaciones que pueden superar los 120 centímetros en algunas zonas. Golpeó la costa del Golfo de México en Texas como un huracán categoría 4 el fin de semana dejando a Houston bajo el agua. Sus efectos cobraron la vida de tres personas según datos oficiales y obligaron al cierre de dos aeropuertos y la evacuación de hospitales. Cientos de personas seguían atrapadas el lunes en las calles anegadas en Houston y la periferia. La alcaldía defendió su decisión de no evacuar la ciudad temiendo caos en las carreteras. Harvey avanza por la costa de Texas hacia Louisiana degradado a tormenta tropical. Trump prevé visitar Texas el martes y no descartó viajar a Louisiana el sábado. Que venga y vea qué hace Houston y vea cómo nos unimos. No construimos muros y construimos relaciones y cuidamos las necesidades de la gente. Autoridades forenses de Houston anunciaron otras seis muertes desde el domingo presuntamente ligadas al huracán, aunque precisaron que aún se esperan los resultados de las autopsias. Dos muertos en un tiroteo en una biblioteca de Nuevo México. Un hombre mató a tiros a dos personas e hirió a otras cuatro en la biblioteca pública de la localidad estadounidense de Clubs, en Nuevo México. Diversos testigos que estaban en la biblioteca explican que un hombre entró en el edificio y empezó a disparar al techo. Posteriormente disparó sobre algunos de los lectores que estaban en el local. La policía rodeó la biblioteca mientras el agresor todavía estaba en el interior. Fue detenido sin oponer resistencia. Dos de los heridos están en condición crítica. Clubs es una ciudad de unos 40.000 habitantes ubicada a 350 kilómetros de Albuquerque, muy cerca del límite con Texas. Al menos 11 personas murieron y 26 resultaron heridas el lunes en un atentado con coche bomba en un barrio al este de Bagdad, según informó un responsable de la policía iraquí. Entre las víctimas figuran miembros de los servicios de seguridad, confirmaron fuentes médicas. El ataque se produjo en torno a las 10.30 locales cuando un vehículo estacionado explotó en uno de los centros comerciales más grandes de la capital iraquí. Varios comercios también resultaron afectados por la onda expansiva y un mercado instalado delante del lugar quedó reducido a escombros. El atentado no ha sido reivindicado, pero el método concuerda con los del grupo yihadista Estado Islámico. Finalizamos un noticiero ciudadano. Queremos dar cuenta rápidamente que durante el curso de este espacio de noticias nos enlazamos con la presidencia de la República. El presidente Lenín Moreno Garcés anunció una serie de acuerdos de entendimientos alcanzados con la banca privada, las instituciones de la economía popular y solidaria y la banca pública. Sobre los detalles de estos anuncios, pues, les invitamos a que sintonicen su noticiero ciudadano más adelante, pues, en la emisión estelar para dar cuenta justamente de cuáles son los aspectos que contienen estos acuerdos con el sistema financiero ecuatorial. Nos despedimos. Que disfruten de su almuerzo. Muy buenas tardes. Inicio de Espacio Promocional En el centro del mundo está ubicado el país de los cuatro mundos Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. Todo en un mismo lugar, tan cerca. Ecuador, el país con mayor megadiversidad del mundo por metro cuadrado.